La voluntad es el potencial que traduce en altos nuestro pensamiento. Es aquella función que convierte en altos a lo que estoy pensando. La voluntad, hay que tomar una decisión, obviamente la voluntad también está relacionada con una inteligencia. Hay gente que decide muy bien, incluso dice que la voluntad debe abrir el candado. La gente dice, uno puede poner tu paso, no hay algo de verdad en eso, pero realmente si uno quiere y se concentra, logra los objetivos. Esa es la idea, uno puede lograr lo que se propone, eso es real. La inteligencia presta la zorra ahí, en medio de lo que está pasando. Pero eso me interesa mucho, pero el deseo y la voluntad de nosotros son muy diferenciados. Por ejemplo, el deseo de comer los años, y acá, desea un hombre, desea una mujer, son deseos. Esa es la voluntad, diversas cosas, son borrachos deseos. Bueno, definitivamente el acto voluntario requiere deliberación y también hay una base distintiva. Por eso que el instinto también se relaciona con la voluntad. El deseo, acá la voluntad tiene una relación clara hacia el futuro. No, se proyecta hacia el futuro. Hay alguna cosa, por ejemplo, la motivación. ¿Qué es la motivación? Es una fuerza que me mueve, o se motiva a hacer algo. Hay dos, la principal fuerza motivadora es la fuerza espiritual. Por ejemplo, los islámicos, lo hacen por un tema religioso. Pero uno de ellos, en lo material, es el dinero y el sexo. Son dos fuerzas que tienen mucha carga motivadora. Son dos fuerzas que tienen mucha carga motivadora. Pero hay fácil personas. Primero hay una deliberación. Uno antes de hacer un acto, ve los pros y los contas. De ventajas y de ventajas. Delibera. Con quién me caso un alborzo con plata? Con el otro. Uno toma una decisión. Pero que evalúan los pros y los contas. y luego hay una deliberación ya estrictamente personal a ver si yo si lo necesito y si me puedo permitir hacerlo depende de los valores de uno me caso o no me caso se toma alguna decisión todo conflicto tiene que ser resuelto derecho o izquierdo si no se queda en el camino es una duda la duda patológica ese es el símbolo del matrimonio después de 7 años de cariño pasan el secador una pistola esta es la historia el matrimonio empieza todo cuando el novio está chiquito esta con su mamá y también contenta su papá cariño por su papáinde tiene un cariño pasarecido Vienen sus amigos ahí, le caen la comida en el cielo, disfrutando en la vida con sus amigos Uno se va de cama, de pie de piernas, le hacen masajitos, el pelujero, el peinado, para ver cómo se pone el arreglador Vivió en la vida hasta que la conocieron En amor, están viviendo juntos, ya nacen los cachorros Gracias ¿Qué fue? En el final el matrimonio se va a hablar con el que se ha quedado pero la venía de esta mini ploma saliendo en la maternidad ____________________________ de la manera en el momento hay una frase no deciden tomar la dimensión no es una dimensión es cierto el presente esquizofrenico y el resultado el dato la reducción que se busca la perfección o la conexión o no está jurado, lo que se ve antes, uno de los oficios o tareas, ser vendedor, no es como claro, pero esto no tiene mucha importancia, así que cuando no se logra el acto, el acto voluntario, hay discusión. No me imagino, ustedes no han visto nunca a Perú ir a la humildad, en el año 81, pero mi generación tuvo razón, que todavía no hay nada, pero en el año 82 es el último servicio. Frustración acumulada es lo que quería decir, y también el acto voluntario se justifica, se racionaliza, y depende también de la persona, de la moral de cada uno. Por ejemplo, como hemos elegido un alcaldés, no importa que robe, pero que haga obra, los resultados dicen, pero creo que interesan los valores, los valores médicos. Yo le preguntaba a mis alumnos cuáles son los valores más importantes de medicina, es un valor, pero el dinero de ellos es el honor. Ninguna promoción hasta ahora, cuando le preguntaban, le decían, ¿cuál es el valor más importante en medicina? ¿Cuál es el valor? El honor. Incluso lo que cobramos se llama honorario, honorario de mí. Es un honor recibir, entre comillas, el padre, es una perroquita también, un porcentaje de ese honor. Bueno, nuestra movilidad de caso. Clases de voluntad, bueno, hay una voluntad de inicio, una voluntad de mantenimiento, de sostenimiento, y para terminar. Voluntad inicial, debemos tener la capacidad de, por ejemplo, los médicos, ¿cómo nos levantamos? Uno debe levantarse, contrarse, contento. Si el sol entra, dice, qué bonito el sol, los pajaritos cantan, me siento pleno. Entonces uno se levanta, no quiero levantar, no son pajaritos y nietos. Y eso indica que hay un tema en convocinar, me está costando. Salvo el estudiante de medicina, que no duerme, el estudiante de medicina, que no duerme. Pero, cuando puede dormir, pues, la forma como se levanta, lo dice, como iniciamos, ¿cómo está nuestra voluntad? La voluntad es considerar, pero poder sostenir. Por eso, la medicina es la carrera. Es una carrera, no es una carrera de hostal. Yo la he visto, que volví a ser estudiante de medicina, me quedé asustado. Bueno, lo que hace es como que uno se va a ganar, es una cosa que se dice, es una carrera de hostal. Tiene que ya logró, cuando sale la puerta, pues, hay más hostal. Y termina así eso. La residencia, la estudiante, la doctorada, la pastandía, la diplomada, y así eso. Para que la comuna, así que, ¿no? ¿Para qué es lo que se usa? Para que los hijos crean, ¿me has estudiado? ¿Has estudiado? ¿No? Para que la comuna, te he visto hoy, ¿no? No, 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 no. ¿No? No, no, no. Esa es la voluntad, perseverante, para vencer frustración, el ingenio, para vencer frustración, ¿no? El ingenio, para vencer frustración, ¿no? El ingenio, donde el cuento de José, de su perro, un poco después, tenía el terreno, Paulín. Hay muchos tipos de espacios, vamos a mirar, vamos a mirar, hay una espacios relacionada al aspecto oficial. Ahora se está viendo mucho lo siguiente a esas cosas, ¿no? En el gimnasio, cuando uno va a hacer las decisiones. Hay medios sociales, que es el Harvard, que es el académico, y la meta final, digamos, de una persona es hacer un piscito, es el grado máximo del saber, es el filósofo de Dópez, un doctor en filosofía, Harvard. Ese es el tema de la de las grandes líneas. Es una meta alta, pero claro, eso tenía que guardar relación también con la realidad, no puede ser de la realidad, no puede ser de la persona que se va a hacer. Ahí hay que le llame. Ya lo veo. Me suben la guía, me suben, me suben la guía, me suben la guía, me suben la guía, me suben la guía, me suben la guía. Tengo cinco manzanas, regalo una guía, queda de la radio. Hay un examen, yo no les he contado una examenada, como corregir No teníamos exámenes en otros negocios, nunca he escrito. El paciente en dos páginas de eso, comenta. Fue grabado porque era como 50 que tenía que ir a revisar. Ponía en la mesa, retiraba. Los que caen arriba por él, acababa con el cargador. A probar. Inagüantable el examen. Para los que les gusta la fotografía, es un premio Pulitzer. Kevin Costner, un fotógrafo. Su origen es una foto famosa. Se abran las alas de la muerte. Un buitre. Él estaba esperando como una obra que el buitre habla. Es en Sudán, en la plena sequía. Había mucha mortalidad de hombres y niños. Y el buitre felizmente no abrió las alas. Le tomó la foto y le dieron el pleno. Al año se suicidó. El fotógrafo. Fotógrafo. Podrían ser músicos. En ventas espirituales. 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 Cuando estoy en un poco en esto, me sacan toda la poca sin freno de lo que ustedes quieren. Hay algunos nuevos impactos, por ejemplo, nuestros órganos, los corazones, la reflexión del margen de nuestros deseos. El impulso es una tendencia casi sin freno a ejecutar un margen. Por supuesto, uno no lo piensa. Reacciona directamente, generalmente a veces con violencia. Tiene joder, tiene una piedra y no lo pensó, no lo pensó. Obviamente, a la gente impulsiva, en un extremo y en otro extremo están los reflexivos. Uno ni un segundo demora en pensar, en tomar una acción. El reflexivo sí lo piensa. En viernes, el lunes, el protesto. También el impulsivo no demora un segundo. Y cuando se aguanta un impulso, revienta por dentro, por decirlo así. Reventé por dentro, pero no lo instruyó. La deliberación es una parte de la oblicción, o sea, de la voluntad. Bueno, la impulsiva. Bueno, la impulsiva. Ejerce la inteligencia, captura de la fuerza. ¿Verdad? Hay dos cosas en la cama. Los escrupulos. ¿Ya han escuchado ustedes la palabra escrupulos? Los escrupulos son recuerdos obsesivos. En la tortura. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no le hablé? Los escrupulos. Estábamos solos frente a frente. Perdí mi oportunidad. Ni sobre tu altura, hombre. Eso no es tú. Lo hacen sufrir a esta persona. Solo la imagen, ¿no? Una autoagresión impulsiva. Ustedes van a ser alguna vez, en un momento, guardias. Son internos, ¿no? En la gente van a llegar al contra. Generalmente, mujeres. Hay hombres. Con heridas de las miembros, de los antebrazos. Dejen pensar en borderline. Nosotros, básicamente, impulsivos. Es el tema de la vida. Es el tema de la vida. Atención. No importa. De forma impulsiva, se meten venidos. Hay gente que se mete venidos en la guerra. En la U.N. Bueno, acá hay un paréntesis. Somofleto es un famoso humorista. que es el escritor. El primero es que es muy gracioso. Habla de los peruanos, somos los más conjuntos del planeta. Tenemos para todos los musos en todos los temas, temas conjuntos. Hasta incluso hay fiestas, hombres. Hasta el aire nacional, el aire nacional de Estados Unidos, el aire imperial del cuello pelado. Tremenda ave. Bonita, ¿no? Tiene su historia, también se rompe el finisco. Es todo un sufrimiento para poder avanzar. Y el aire nacional de Estados Unidos, un amigo de Estados Unidos, el gallico de la roca, es una peluña muy bonita, pero decía que una hernia cocuda. Y la hebra es un marrón. La naturaleza tiene un sentido. Y para estudiar, no llamar a la televisión, no puede hablar de eso. Y de repente, no son las personas, aquellas que tienen lo que son. y de repente, el bar. Y de repente, el bar. hay una obra que se llama la operación de la tienda la tienda era una cantina por la plaza de los mailes estaba Sabalita ese hijo de un gran de los mailes un funcionario hablando con su tienda se trata se trata de una conversación y se pregunta una frase que siempre salen los pedazos en este momento se jodió el Perú incluso la telefónica en este momento mejoró el Perú pero en este momento fue de haber conocido en el 1859 y fue una literaria una clase de historia lo que nos han contado no es lo que realmente es la historia es una forma la otra alianza la batalla pero bueno así se ve la historia matamos a los absolutos gente muy guillenista dos años de que ya eran los chilenos de San Juan y de Medina Flores 15 de enero 1881 ahí lo llevo como cuatro los recortados nos tiraron hace un calor así como ahora más de 30 grados y luego tres días pudimos las huelvas y las riudas yo estaba pidiendo al general el chileo que estaba en la Casa de Ángeles que había tomado el palacio de héroe que por favor le repita el general de los cuerdos oficiales básicamente esto le tocó pero cada cierto tipo aparece y tú se dice igual a la playa se encuentra con la esposa pero la historia la historia es el señor que era un estudiante de medicina pelearon ahí bueno yo tuve que ir a la en el 95 yo estaba de vacaciones y el presidente del cultivo en un momento le mandó una ambulancia en media hora y ya estaba en el avión estaba en el hospital de salud en la zona del pago de la TV1 ¿bien? después de eso porque había mucho esa guerra se perdió no había nunca entendido cómo estar peleando sin ellos la situación caló sin ellos vino el mojito sino sin familia la tropa y muchos de ellos se enfermaron con problemas psicáticos estaban en problemas de sus sentidos de su forma pero la cosa es que yo me paralicé hasta ahora me acuerdo si me estoy expuesto a la humanidad me hicimos agarrándome mi pantalota en un sitio y mi temor era pues si 15 días no dormía no podía no había un amigo de que me daba ah y temor que sí era mi pesadilla el cuartoriano y vamos a pasar a la segunda parte de la época porque pero me me entregué es muy interesante eso pasó un concepto básico por ejemplo la vulga no patología la vulga y la parte de voluntad ah sí vulga voluntad sí voluntad por falta de vigor la vulga no sé la vulga yo tengo una impotencia para cumplirla yo tengo la decisión voy a estudiar ginecología no sé gastro voy a leer cirugía voy a leer mi libro de cirugía saco el libro lo toco ahí ya tomé la decisión la vulga ya vamos a mirar no sé porque está muy en moda ahora es que necesita por favor puede ser fugaz o ser permanente hay que separarlo del perezoso colónico hay vagoneta hay gente que ve vagoneta nació cansada su mamá su patología cuando uno está fatigado cuando ustedes saben vayan yo se me internaron en la marina en la marina ahí abuseo hacían los vayan 24 horas el lunes por ejemplo 24 horas el martes trabajamos hasta las 16 horas cada vez el viernes eso es el libre hasta las 8 o 9 y otra vez después de un mes estamos en estos exámenes ahora felizmente gracias a la hija de Ana ya no 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 obviamente la depresión se ve no hay deprimido que tenga energía pero no la imagen el ícono para poner en el territorio con respecto a la depresión no es un hombre llorando a modo tendido una persona en la esquina aislado agachado y abatido eso puede ser claro que sí pero es una batería de cargar la batería del celular ya cargamos eso le pareció yo quiero saber si una persona está deprimida y tiene la capacidad de darse cuenta hay que medir cuánto de carga tiene de 1 a 10 por debajo de 4 5 para abajo de 10 no hay deprimido que tenga energía por ejemplo 4 de la tarde ya está cansado la depresión y la esquizofrenia tiene apulia como parte de sus síntomas negativos el alcoholismo también el alcoholismo llega a tener apulia el esquizofrenia la esquizofrenia y eso la hipoabulia damos una traducción a esto quiere decir que el hipoabulico porque el hijo bueno puede ir a sentarse al comedor a comer se puede bañar a duras penas puede ir al baño cambiarse un poco la ropa a veces pero para cosas mayores vamos a estudiar a trabajar es un comulio eso es lo eso es lo más llegado es la bulla y la al final se parece con comulia y se mira se mira por el lado de la patigabilidad la voluntad semilla fue a más biotecana es un tema yo de alumno era la marea de calina una clase para mí también es una locura pero hay que mirar cuánto es el tema de la brujosa y cuánto es el tema de la vida personal la procrastinación es un hecho y se me habla un poquito de mojas yo no lo conocía mucho porque eso era procrastinando procrastinación y hoy día descubrimos el mucho que dice no es que para mañana lo que pueden hacer es lo que llega para mañana las cosas y resonó por ejemplo el uso de un caramelo por ejemplo se tiene que hacer un trabajo grupal y se toma su parte su tema y se pone a ver diversos tipos de páginas páginas musicales películas pocas de la guía y se lo pero ahí hay que dejar de hacer anticipaciones posterga por estar ocupado de eso el whatsapp también ya no no se hace la actividad del programato el whatsappián incluso hay lugar donde el whatsappián o ponerse a leer con doritos incluso es muy sofisticada no voy a hacer la tarea porque estoy leyendo una novela famosa sofisticada fin se esconde debajo de eso una postergación de los temas incluso se va de compras hay el tema de la compra compulsiva y también la compra la compra solo por tener una responsabilidad comer en lugar de estudiar trabajar o hacer una tarea se ponen a comer una fila de cosas de eso no toman noche con varios platos o lo contrario se ponen a trabajar más de la vida para no hacerlo con realidad es lo más importante la televisión la televisión va a subir el público eso eso es guerra no hay uno que me preguntara cuál es el ave nacional después de eso el pollo la abraza por evasión déjale hacer las cosas esas mal bueno individuamente la posterga la posterga ahí está el estudiante el chino el estudiante el estudiante de medicina trabajo monografía para el jueves me entregan porque el jueves es la última hora eso procrastinar con la activación no posee las emociones que ya no mueren las circunstancias no voy a pasar la cosa entonces la procrastinación se puede llegar en algún momento a ser patológico claro que sí es patológico cuando interviene en el funcionamiento estudiante de medicina que a todo aparece el mañejo es el que está de guasateando mañana es tuyo mañana a la noche a la noche entonces eso es un trastorno de todas maneras se ve con los resultados al final hay fracasos también es una mentira de salud pública y gestión hospitalaria de gestión lo único que me interesaba la gestión se mide por su rol estudiante de medicina cuál es el funcionamiento cuáles tus notas por supuesto distante yo no sé cómo se le hagan dejar el pago pero cuando yo estudiaba en San Marcos un 15 en San Fernando era un otomio pero si me saco cero cinco pero bien lejos y probablemente por dejar de hacerme error en función principal que se estudia se ven una serie de patologías incluso los perfeccionistas hay gente que no deja no deja no quiere perfecto pero también la ve también porque no las cosas no le salen bien Penelo hay un síndrome de Penelo Penelo es una peligrosis ¿quién era su esposo? Ulises Odiseo 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 es otro personaje hubiera sido un bacano ahora playboy jugadorazo Odiseo se fue a pelear a la guerra de Troya 10 años y se quedaron 10 años para ir a Romero y regresó y tenía lo que posargaba su decisión de ser de aceptar la pretensión con 188 cuando regresa Odiseo se encontró como un manchón en su casa lo mató a todos pero es un tema aparte pero hay un síndrome de Penelo como un síndrome Ulises ¿cuál es? la patria no tiene interés ha perdido la paciente pero sé que preguntar siempre a un paciente ¿qué es lo que más te gusta hacer? y ha perdido ese tema incluso medonia y la patria y se parecen los impulsos irresistibles bueno ahí no se toco a los otros el insensato y el ecosistema los insensatos con su nombre lo dicen no tiene sentido la persona se entrega ahí de una manera pasiva psicótico se quiso prevén movimiento sin sentido como el cargillado y toda contra la cáncer este es el tema de un problema que es mucho más importante ni una de las manías o no le doy al lado lo mandaban y llamadas manías pero no hay que confundirlo con la manía contraer a la depresión el síndrome maniaco el síndrome depresivo la psicosis maniaca que se va a llamar por el diálogo si no son aquellos aquellas cosas que se hacen por discursos vamos a ver algunos por ejemplo un término antiguo pero sensible la toxicomanía se debería ser pues el independiente adicto a alguna sustancia o conducta adictiva en este caso el doxio alcohol asco parma hay una alidez por el agente hay una acción dóxica y hay una tendencia a aumentar la doxica en el último dos años se consigue hacer parte de un impulso un impulso consumido drogas de todo tipo sin impulso y apoderarse el objeto pero nunca robarlo sino para sentir un placer como una hazaña agarrar algo que realmente el sentido exacto no lo necesita más en mujeres tendencia los otros mercados incluso a no sabés que decir que hay una tarifín también grabando probándose un tanto la drogomanía también llamada la drogomanía también llamada la drogomanía la drogomanía la drogomanía sin sentido un impulso ¿no? como ves la drogomanía miérego 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 la drogomanía tiene problemas en camiones progresivos de la drogomanía La gente pensaba que tenía una misión de Dios, algo que lo seguía, tenía su grupo de seguidores. Hasta que se le pasó y se guardó el libro, el Cabellín del París. No le importa los parajes donde el Cabellín es el Cabellín, el Cabellín, el Cabellín, el Cabellín, el Cabellín. Se parecen también una paralela a Sargentina, el Cabellín y el Navarro. Es turístico, ¿no? Pasan a ir por Loreto, muchos pueblos de Santa María. Acá las escenas de cristianos. Ayer pasó una vez que me equivoqué en el sábado de Nueva York. Me bajé un... Me confundí el verde con el azul, no sé cómo era la cosa. Cuando me dijeron que era así, me iba así, me iba así, me parecía maduro. Me parecía maduro. Me parecía el bronce, el bronce. Y bajaba unos morenos, así, todos de colores. Yo me escondía debajo de unos tachos de basura, pero ahí me escondía. Cuando salí, pues ahí se hizo el bronce. Me dijeron acá. Pero hay gente que lo hace. Hay gente que se mete... Y así, siempre en el cual se de dónde está. Pero mañana, hace incendios. Obviamente, ha habido antecedentes en homicidas. Acá no se ve mucho eso, pero hay también. Hay gente pirona. Y han sido... De niños han sido cruel. Quemaban los pajaritos, quemaban... Amarraban a un canto, le perdían fuego. Y eso... Digo... No me dijeron, pero... De niños han sido agradables. Sólo por curiosidad, para... Alvin Fitch. Yo tenía una colección de los grandes psicópatas de la historia. En 1930, en Nueva York. Este señor... Tenía todas las cosas malas en el ser humano. No le mataba nada a los niños. Mataba a los niños. Los torturaba a los niños. Mataban porque le mandó una carta a la mamá de una niña diciendo La estoy cortando a poquito. Con él. Hasta decirle, un psicópata puro. Algunos dicen que también era caníbal. No había comido... Algunos niños. Tenía toda la parapilla. Se ponía... Agujas en los testículos. Se ponía... En un algodón con alcohol. En helado. Le gustaba el dolor. Le hacía sentir dolor. Lo gastó en el precio, obviamente. Lo mandan a la silla eléctrica. La agradece, sobre todo... De ese hecho. Era la única experiencia que me trataba. Era el diputado. Tiene que ser el diputado. Es algo difícil. Psicomatía. Era pirómano. Más joven. Algunos chicos pensaban que era un pirómano. Y arriba hay otra maestra que yo tengo ese nombre que se llama el Impulso a Matar, Impulso a Homicid. Y no se busca acá, no hay gol, sino que es un arranque. Yo tengo prueba para afirmarlo. En el caso de este tipo Rosario, un homicidio, un homicidio que está abajo de una pladea. Y esta chica era impulsiva, eso sí se lo asegura. Rosario Pons. Pero hay niñas de esas, pero no se puede probar. No será que los peritos se han intentado. Pero hay bastante, hay gente que mata porque le viene el arranque de matar. Se ve más a mujeres, efectivamente las mujeres emiginadoras, la viuda negra. O sea, que viene el blog cuatro veces en el quinto marido. Todo un tema. Me voy a preguntar de que morieron cuatro anteriores. Me puso a mi silla, me puso a Matar, me puso a Matar. Ahí se acumula la pena. No como acá. Mata Díez es igual. Ya perdón. Y acá su abogado le... Era un buen abogado y le hizo bajar la pena en 18 años. No sé cuándo se sabe, si la gente contestó, pero cómo va a ser. No sé cuándo se sabe, qué se sabe. No sé cuándo se sabe. No sé cuándo se sabe, qué sera, qué será. Se hace cuándo se sabe, qué será, qué será cuándo se sabe. No sé cuándo se sabe. Lo primero que acaba, eh... la primera cosa que hace, cuando terminar de mi silla es tener que trabajar en la piel. Sí, que considero de la crisis. El secretario. Son cosas que se me pudo complicar. y yo pensé que lo sabía, pero no tenía que ser un niño y me había visto todo, me habían disparado, me habían tirado a un cuchillo, a una calle y yo me pasaba por los costados de aquí, me pasaba un perrazo así, como ese de cubido y un gran gané, casi mi esposo, casi mi madre y fui a una pasantía, estaba en un hospital de Manhattan y yo pensé que ya sabía, pero me encontraba en cada monstruo y yo lo había usado ahí como casi dos metros tenía todos los diagnósticos, no tenía ningún diagnóstico, no era orgánico, consumía 10 tipos de drogas yo no las conocía, decíme que le había presentado y después me dice, decíamos que vamos a ponerle algo de droga y yo pensé que no tenía que hacer nada, o sea, era muy interesante y tu sentido de que me he poseído, bueno no, no usaban eso, se estaba con agujas de 선생님, no hacía y eso lo usaban, no tenía ni10 ni10 ni10, ni10, ni10 ni10, 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 ni10. 40.000 votos son estadísticos a los estadounidenses nos hablamos de alta atención ¿por qué? porque la terapia es la forma de que ellos se trabajan cada paciente que vivía es peor que la anterior viene a terra cuando viene a lima mi paciente está bajito a ver, a ver, a ver esa realidad es un curso de un curso de violencia si no pudo ver nada estos palestinos no han podido matar no me dio su es peligro un curso de violencia para ver el camino de esa época y eso es para los pocos Gracias. Es un impulso, ¿no? A comprar. Una de las mujeres lo que alquiste es como un mono con pistola. Son irritables y polares. Mal carácter. El impulso también a recalar cosas, ¿no? Es una prodigalidad. El hijo prodigo no es el hijo que volvió, sino fue el hijo que se gastó la plata. En mujeres, tragos, etc. Entonces, por eso regresó a arrepentido, ¿no? A pedir perdón de mi hermano. Y dejando al padre, y el papá le dijo al papá, mata una oveja, ¿no? Pensé que había muerto, y regresó. El hijo prodigo no es el que volvió, sino que se gastó. Pero, en la prueba de iranidad, se ve que es una manía, ¿no? A comprar, a comprar, a comprar, a ser volcarada. Hay un impulso también en la violencia, a la tectopilomanía. ¿Sabes? A ver, que no hacen mujeres. Incluso a comercio, ¿no? Un tipo de espacios. Al juego, ¿no? Hay una tendencia a sobredeagusticarme. A todos le ponen una adicción a la comida. Hay gente que, bueno, come demasiado. Un grupo de espacios. Hay 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 un grupo de espacios. son hinchas de los hombres es un tema a veces cultural psicológico el estupor estamos acabando el estado que se caracteriza por la forma de movilidad el estupor no se mueve sin activo y se logra interrumpir con estímulos de estado obviamente mudo sin vida es raro que se interrumpa la movilidad por palabra ahora no siempre la apariencia exterior implica lo que le está pasando el hecho que esté en estupor no quiere decir que no estoy oyendo si uno se está burlando abusando vamos a ponerle al paciente el paciente lo va a recordar después de que ahora el estupor es un tema estupor es un tema que se puede hacer la depresión o estupor melancólico pero también puede haber un estupor mayor porque el paciente puede ser acelerado sino que está digamos mudo piensa tan rápido que se queda mudo estupor estéreo y solo van a ver ustedes en emergencia no se siente desmayada que llega desmayada no habla no se mueve está en estupor estéreo puede haber un estupor que se puede hacer el estupor con plazo A si no es un estupor que se tiene pre-policencia es un estupor postraumático no hay un estupor catatónico el paciente está flácido tónico flácido si se pone que se cae los tónicos en un estado en un estupor catatónico incluso puede tener posiciones viciosas es una foto clásica hay seis pacientes catatónicos y permanecían varias horas así de esa posición la foto por supuesto nunca me puede poner una foto es razonable a los seis nos juntaron a los seis a los seis nos juntaron a los seis iteración anormal es una repetición rítmica y motivada de actos psicomotorio hay una la palelaria repetición múltiple de la misma palabra a la plaza que no es dígame doctor 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 logoclonía reiteración de la última sílaba comida se puede ver mucho en la acción en movimientos en los retrasados mentales como decencia saltar van goleás autista los autistas en movimientos van goleos rítmicos en sus dos formas la perseveración y la estereína esto es muy complicado para explicaciones en este momento me podría decir pues una persistencia y perseveración algo con un efecto motor más allá del fin logrado o sea un acto que dio otra línea continúa pueden ser movimientos palabras etcétera repite repite la flexibilidad ser flexibilidad ser flexibilidad como sea el cuerpo las estrellidades conservan la postura en la cual se puede ver esto en decisiones cerebrales en la situación general en muchas patologías es una broma pero ya leyes flexibles flexibles y el 7 mantiene esa posición cuando la sangre tiene ya no se lepan frecuentemente pero todavía lo ha en lo cual la de la fisogénia catatónica la satiretica que es perdón hay en el equipo del tipo verbal del tipo de lugar para sacentarse en el mismo sitio de la posición de tuya posición es preciosa haciendo el cuerpo en el sé mucho tiempo flexionado y produciendo el campo de la de la cultura el negativismo es una resistencia no deliberada se liga pues hacer algo que uno limita puede ascenderse o sea abra la boca o ejecuta a ver si te separan los otros es pasivo el tipo de cualquier la forma puede ser eterno intertivo esto no es un componente suicidio del sindrome catatónico por ejemplo el sindrome catatónico budista en estupor negativista por la parte del sindrome el mutismo es una modalidad de pediatría simplemente no habla hay forma de mutismo hay mutismo que es un mutismo selectivo mutismo que es una modalidad como los otros compañeros en casa hablaba bastante en el salón no hablaba mutismo selectivo mutismo voluntario no miedo a hablar el simulador que se hace que no habla el mutismo misterio el tímido el estupor la violencia el pie de la esquizofrenia en general en la psicosa no habla el individuo del marcedario y alguien maldivisto lo contrae el negativismo cualquier estímulo cuando le damos la mano la toma enseguida nos da mucho la mano eso es una afecta la violencia esto no la relación en el último momento en el resumen le digo a mi el señor ¿cómo está? en silencio ¿cómo está? ¿cómo está? pasamos de cama estamos pasando de silla después de un rato hemos cambiado de cuatro el pie se tiene reacción de un momento se ve que es el sufrenio hay la violencia automática también el sujeto obedece de forma automática aviéntate para acá por la ventana se avienta sin medir las consecuencias de la violencia de la orden sin paracaídas de la ventana de la violencia reacción de sedejo como su nombre lo dice uno le dice una palabra y la repite es una de colalia o de comina uno hace un gesto de un paciente y misa ¿no? ¿por una parte también del sincronio? todo lo que estamos hablando es una parte del sincronio catatónico tenemos estupor tenemos audiencia automática reacción de sedejo negativismo muchísimo ¿no? el colalio el comprasia ¿no? el comino es decir gestos que uno hace sugestibilidad patológica y esa que es la persona que es muy sugestionable estos son ideales para hipnotizar se viene contaba yo una de las cosas que me dio a un hospital entre otras cosas que estaba el maestro seguido y yo venía de vez en cuando pero era porque había un grupo de médicos que hacían hipnosis yo pues maduro quería aprender para estar hipnotizando a mis amigos y aprendía cuando había demonios ya me cansaba había una prima que era bien histérica sugestionable pero había mucho que se dormía era ilegal para hacer el show pero el día tenía un poco de utilidad en el sentido de triste pero que tiene que ver con la capacidad de su gestionabilidad sobre todo cuando esto es extremo hay ahora algunas patologías se asocian pero es una bibliografía una foto realmente histórica que me gusta la metodología que era el padre de la teología ¿no? le dirían mandín chapote esto es salpetría de la salpetría del parís 1890 ¿no? si a mí me dijera ¿a qué momento de la historia quisiera volver? lo que salía ahí los martes en la tarde ceremoniales el dren de la medicina del mundo realmente de Europa y del mundo Francia en ese momento tenía a la vamos a poner los mejores médicos del mundo pero charpot su ayudante chuchu que era babinge el signo de babinge ¿no? babinge sosteniendo a una histérica profesional que era planchera maril whitman acá observando gil de la cuare pierre maril el hijo de charpot el hijo de romero él era bueno neurólogo pero también era marino murió en el polo norte y cayó su su arco la historia de los hijos de romero también merecería una plaza bueno toda la la gente más destacada casi todos ellos tienen síndromes de mutilus estaba también simunfroid simunfroid estaba haciendo una pasantía una rotación de asaltadía bueno acá solo lo que tiene es acá es que la locura vamos a poner en la familia se contagia se puede transmitir una delusión de una persona a otra si esta persona es su su gestionador a un sugestionador cuando tiene su gestibilidad patológica esa delusión se puede compartir en el trujero la vez pasada salieron hace tiempo de unos 10 años toda una familia de los eran policías que se vivían en una casa y había el loco mayor y el resto la policía no sabía si meterle bala se habían tratado por los techos no sabían sin dispararles o sacar un crucifijo parecían endemoniados tenían esto lo que se llama folía adiós locura de arroz pero que debe ser atroar a finquero locura de inmune ser ahora tras todo delusional solo tras solo delusional compartido entonces el tema es porque uno de ellos es sugestionado en muchos que se ven en el que pinto vamos simplemente falta voluntad o sea la persona cree que no tiene voluntad pero sin embargo hace la cosa lo floja hay actos aparentemente incluidos la persona tiene la idea la impresión que alguien se mete en su mente le hace hacer cosas que no quiere como que afectada a su voluntad como es que sorprende sorprende pero que en la última actos compulsivos la persona tiene que hacer algo por ejemplo una obsesión alguien que tiene sida ha tocado acá yo soy obsesivo se me mete la idea que los virus se van a meter por un foro yo me digo me quito a luz ya me regreso me voy a lavar dos horas una conclusión porque me lavo y se me mete otra vez la idea no puedo yo terminar eso después de un rato mi distancia baja la conclusión por una parte el síndrome obsesivo compulsivo del trastorno obsesivo compulsivo coleccionista un departamento número 48 de los muñecitos que voy a ir a buscarlo por todo el propio obsesivo ejemplo confesivo y muy bien gracias aplausos gracias gracias gracias